Tiene más actividades, tiene más currículum y ha participado en muchas otras cosas más. Aquí nada más está consignando lo más relevante de su vida. Podemos hablar mucho de su vida profesional, de cómo trabajó en Petróleo, los años que hizo y todo lo demás. Pero nos estamos sujetando más que nada a su trayectoria artístico, musical, como compositor, como director y principalmente en la cuestión actoral. Entonces vamos a presenciar este secreto artístico, vamos a presenciar este proyecto que hoy se está poniendo a la consideración de todos ustedes. Tenemos tres foros más para presentar el mismo proyecto, nada más que desgraciadamente nos propor la temporada vacacional porque en la segunda presentación de este proyecto vamos a invitar a todos los maestros de música de todas las escuelas, tanto de Tampico como de Madero, y principalmente a maestros y alumnos de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, porque esto debemos de compartirlo. Muchas gracias y vamos a recibir con un fuerte aplauso a José Vélez Rosas. Gracias, buenas noches. Bien, yo sé que aquí he visto en internet que ha pisado este foro grandes personalidades, grandes músicos, grandes artistas, escritores y en fin. Bueno, es la primera vez que yo vengo aquí a ustedes y pues me da gusto, era una ilusión mía poder estar aquí con ustedes. Lo que voy a presentar, la mayoría es música que escribí para una obra de teatro, para parecer comercial, pero no, la obra de teatro todavía no la termino, llevo un 90%, faltan 6 canciones y ya. Esto es nada más, estoy tomándole ahí la mayoría de los melodías y otras más que no son de la obra de teatro. Vamos a empezar. Bien, nuestra plática, nuestra plática se llama Creatividad Musical y Subversión Sensible. Vamos a ir entendiendo por qué se llama Creatividad Musical y Subversión Sensible. La intención de esta plática es tratar, dentro de mi perspectiva, despertar un poco de interés o incentivo en alguna persona, de la edad que sea, para poder desarrollar ya sea música o cualquier otra actividad turística. Yo empecé hace un año a escribir música, claro que desde los 15 años ando en la música, pero no sabía escribir, el último curso que tuve con Piquí, el maestro Piquí, me animé a escribir y bueno, es lo que van a ustedes a ver. Esta melodía se llama Meditación del Músico, que es un tenor, voz celeste, teclado, bajo eléctrico y percusión. Es parte de la obra de teatro, la obra de teatro consta de varios artistas y esta es la del músico. Se escucha el fondo de una melodía triste, que es solamente un prototipo, cuyo objetivo definido es para un ambiente escénico de una telenovela, Enamórate de mí. Dicha melodía que escucha fue compuesta por José Abiel L. de Feira. Bien, nuestro programa es este, que se divide en dos partes. La primera es muy importante y quizás un poco más aburrida, pero más importante que aburrida, es la sección teórica de originalidad de versión, que es la originalidad, que es la creatividad, que es la versión. Y la otra parte ya es solo muestras, las músicas que yo escribí, algunas completas, otras no tan.